Música Salamu alaikum misirmeni Ande bu daa midenaydi jarwa Mi yaldiri ngami sanayimbe am Ande bu bangala benodiyam Baba ham huwa hande bodjeri Mi haja aysa ayye na mide Ide fere se afeere jamaji jarwa ongaralara Goro kodo lalayimbo baby de kodo Peh kodo lalayimbo baby goro kodo Baba ham huwa hande di aysa Aja aysa day di baba ham huwa Abdukulloboyon naki Hangye bu bangala benodiyam Aya aysa mabu Música Jamaji inja winanen inla garwa Inja injao bahu pe warabe Alki bilaji ya la funda meyoti Bangala benodiyambe am wadose ni imbe Inde jidurbe yaldiri bangaluma pe Uwalai saruen mape do seyi Alhaaji ham huwa do seyi Baba ang huwa do hariseyo Alhaaji ham huwa jaumira ho suruhun Abdukulloboyon po sanamu Hangye bu bangala baba am huwa Ode me aysa aysa mabu Alhaaji ya madama baba am maria Abdukulloboyon nado salu minamol Aya bellum aya seyo Alhaaji ya madama asupayinu sanu Bidamon bangidum haja aysa Ode ribe baba am huwa Dagadirabe mabefu seyi hande Aya mariam do seyi hande Aya huwa hu manu do seyi Dada angude ya madia afu do seyi Aya bellum aya nam yide Garilare yide hafere Ide fere seya fere Ide fere jodata fere Ide fere yadadabe fere Ide fere seya kura fere Aya aysa ohori Ide mako Aya baba am huwa de me ya di Chama ajikar wangage walara Ango be amaya imbe dolaramona Ume on timba on ita sempende Nyalo mare uore nanahitane Don't Don't っと Aya Ede fere $7 Yole Am Sama tul Mb tul ce Di ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!